Al extinguirse el organismo público descentralizado Parque de la Solidaridad, se dio el despido de alrededor de 90 trabajadores. Sin embargo, en lugar de pagarles una indemnización por el fin del organismo público, a los empleados únicamente se les ofreció el pago del finiquito, por lo que a trabajadores con más de 28 años, como el caso de Teresa Ruiz, únicamente se les ofrecieron 10 mil pesos, cifra que ella rechazó al considerarla injusta. El Parque de la Solidaridad fue absorbido por el organismo Bosques Urbanos, donde algunos empleados fueron recontratados. Sin embargo, no se les reconoció su antigüedad laboral. A estos empleados se les pidió como condición aceptar los finiquitos de entre 4 mil y 10 mil pesos. Después de 28 años que tengo, extinguen el parque y ahora ya nos despiden. Con 10 mil pesos. ¿Eso es lo que le ofrecieron? Eso es lo que ofrecieron y no se me hace justo. De los 90 trabajadores que tenía el OPD Parque de la Solidaridad, 74 aceptaron los finiquitos bajísimos que les ofreció el gobierno de Jalisco y 16 no aceptaron esos pagos, por lo que exigen a la secretaria de gobierno que se les pague acatando la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Servidores Públicos. El dirigente del Sindicato de Empleados en Servicios a Usuarios de Jalisco, Joel López, hizo un llamado al gobierno estatal para que se hagan pagos justos, conforme a la antigüedad de cada trabajador. de trabajadores del Estado y municipios, cuyo líder, Cuauhtémoc Peña Cortés, indicó que no se vale el trato que se les da a los trabajadores de los parques Solidaridad y Montenegro, ya que ambos fueron absorbidos por el organismo Bosques Urbanos. Aquí lo que procede es la sustitución patronal directa, porque la ley lo permite, es decir, el OPD que está absorbiendo a nosotros va a hacer las mismas funciones, entonces absorbe a los trabajadores, absorbe sus antigüedades. Me parece que aquí nuevamente dicen que el trabajador voluntariamente es su deseo renunciar. No, no son renuncias voluntarias, se están liquidándolos. La misma nombre lo dice, hay un liquidador ya para el parque metropolitano. Los ex trabajadores del Parque del Oriente de la Ciudad se manifestaron frente a Palacio de Gobierno y están a la espera de una respuesta favorable a sus demandas. UDG TV Canal 44, Ignacio Pérez Vega.